El recorrido de un fan, esto también es importante que lo conozcáis, ¿no? O sea, la persona a la que os queréis dirigir, vosotros comenzáis a generar contenidos en redes sociales, es el único medio que tenemos, y hoy en día ya el contenido orgánico no tiene sentido. Cuando yo hablo de redes sociales, tened en cuenta que hay que invertir en Facebook, en Instagram, en YouTube, porque eso es vital, ¿vale? El contenido orgánico no va a llegar a ninguna parte, le llega al 2, al 3% de los seguidores, no tiene sentido. Entonces, un fan descubre, imaginaos, un vídeo vuestro, un nugget, le gusta, ¿vale? Automáticamente, si le gusta y lo ve hasta el final, lo normal es que esa persona diga, voy a descubrir un poquito más de este artista, y se vaya a vuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para ver un poco más de vosotros, pero no solo para descubrir más canciones vuestras, sino para ver de qué vais en la vida musical, el concepto, el código, ¿vale? Si llegados a este punto le mola lo que hacéis, evidentemente, os seguirá, se convertirá en fan virtual, para mí esto no tiene tampoco mucho valor, lo digo, yo no me obsesiono con que los artistas tengan millones de seguidores, para mí lo importante es que tus vídeos en redes sociales tengan miles de visualizaciones y podáis identificar quién ve los vídeos hasta el final, ¿no? Porque una persona que hace eso es una persona que te está diciendo que le mola, que le gusta lo que estáis haciendo. Bueno, y una vez que llega aquí, si le sigue gustando, ¿dónde pensáis que puede llegar el artista? A YouTube y a Spotify, ¿vale? YouTube para descubrir vuestros vídeos, Spotify para adoptar la canción e integrarla en su lista, ¿vale? Es difícil que una persona que os conozca de pasada ya quiera buscaros en Spotify, a no ser que la canción sea muy poderosa. Lo normal es que haya una especie de secuencia y que la gente vaya un poco viéndolas venir, ¿no? De, guau, hostia, pues me sigue guay, qué discurso más bueno, qué canción más chula, qué versión más bien ejecutada, que no sé qué. Y al final dice, quiero saber más de las canciones y del proyecto musical que tiene este artista.